Se fueron los participantes de la cuarta competencia en Laurel Park, el Maryland Million Nursery States, edición 20-22. Se queda en la última posición, Best Sugar Daddy Ever. Viene a tomar la punta Johnny Zafran Albany. Saca dos cuerpos de ventaja sobre Van Dyshart, que va hacia la segunda posición. En el tercer puesto se moviliza a Tiz Noclown junto a ellos. Viene haciéndolo Heldix. También trata de colocarse Wild Hush más atrás. Está movilizándose Los Weekend. En las últimas posiciones, Buzz Bourbon. En el número 6, Bride of Payton. En los últimos dos puestos están Best Sugar Daddy Ever. Y el número 3, Payment Gold. 22-3. Es el parcial de los primeros 400 metros con Johnny Zafran Albany en punta. Hacia el segundo lugar avanza el número 4, Heldix. Y por la parte exterior de la pista trata de movilizarse Wild Hush. Ingresan a la recta final de Laurel Park. Está en punta Johnny Zafran Albany. Y el número 7 tiene 3 cuerpos de ventaja sobre Heldix, que se queda en la segunda posición. Johnny Zafran Albany. 4, 5, 6 cuerpos. Lo demás fue fácil con Jorge Ruiz para Dale Capuano. Johnny Zafran Albany gana la cuarta de Laurel Park. El segundo lugar corresponde a Heldix. Y en la tercera posición, Wild Hush. El segundo lugar. El segundo lugar. El segundo lugar. Gracias por ver el video.